¡Hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Aris Cruz Pizarro y en este episodio de Dando en Micro veremos un viaje en el bus C27 en un marcopolo de Torino Volvo, versión MidiBus el bus C27 de Santiago circula en la zona oriente de Santiago comencé en San Carlos de Apoquindo lo hice ida y vuelta pero el mayor foco es la vuelta desde Los Domínicos a San Carlos de Apoquindo bienvenidos, estoy en San Carlos de Apoquindo en las afueras del estadio de Universidad Católica y estoy grabando los recorridos que van pasando que aquí ya van terminando su servicio como el caso de este bus C02C la ruta corta desde Los Domínicos a San Carlos de Apoquindo el bus de antes era de 12 metros este es el mismo modelo marcopolo Torino pero es una versión MidiBus más pequeña de 10,90 metros este está trabajando en la ruta C37 otro de los recorridos nuevos en camino a las flores con avenida La Plaza tenemos un paradero de micros que suele tener mucha gente recorridos 421, C02, C02C, C09C, C27, C37 todos inician la ruta acá y es justamente donde tomaré el bus C27 además del 421 aunque este último será para otro video pero adelanto que lo hice y fue un viaje muy entretenido hasta Maipú aquí estoy entrando en el bus C27 mi primer viaje en esta versión de marcopolo Torino vemos cómo es este bus por dentro detrás del primer eje encontramos unos asientos rojos referenciales y tenemos asientos plegables en la zona de piso bajo y silla de ruedas acá estoy desplegando el asiento plegable vemos el espacio de silla de ruedas y la rampa manual en la segunda puerta ahora voy a subir en la zona alta de atrás mezclamos espacios para personas de pie con asientos todos los asientos del bus son acolchados bus SG-PX12 y arriba tenemos aire acondicionado el bus está fresco y agradable por dentro también tenemos internet wifi para eso en las redes y contraseñas se pone la patente del bus probé el internet y me funcionó bien pudo cargar el video del ferry de Puerto Williams sin problemas ese viaje es precioso si no lo han visto, véanlo no se nota mucho pero estos son puertos USB ahí están y acá vemos el acolchado de los asientos de este bus Marco Polo tuve la fortuna de que nadie subió en ese primer paradero tuve el bus vacío por unos momentos y pude hacer varias fotos grabar el interior del bus pero eso duró pocas cuadras porque me senté el bus pasó un par de paraderos y ya quedaron todos los asientos ocupados viajó con un considerable público yendo hacia Los Domínicos si bien grabé el recorrido estaba más preocupado de grabar los detalles del bus entonces la ruta la veremos con detalle a la vuelta por ahora vamos hacia la estación de metro Los Domínicos en línea 1 estamos bajando desde el cerro pues habrán notado que estamos en la parte alta de la ciudad después de unos 10-15 minutos llegamos al parque de Los Domínicos o la plaza donde está la iglesia ahí parten los buses eléctricos de Los Condes y también es una zona bien bonita para caminar hay un mercado artesanal varios árboles y flores para los pasajeros además de la belleza escénica del lugar lo que importa es que está la estación de metro pueden transbordar con la línea 1 el transporte público es integrado puedes combinar buses, metro, un tren acá tienen que bajar todos yo me quedé porque soy especial porque hablé con el conductor le conté que estaba haciendo la vuelta completa el conductor era buena onda así que gracias a él también por eso ya con los pasajeros que van hacia arriba hacia el cerro comenzamos la ruta hacia San Carlos Tapoquindo el nombre oficial del recorrido es C27 Los Domínicos, República de Honduras por una calle que tiene ese nombre y que veremos más adelante nosotros vamos por Camino Eralba que es una arteria principal e importante acá en Los Condes puede verse como una continuación del eje de Alameda Providencia Tapoquindo es así de importante y es la ruta más directa a San Carlos Tapoquindo el bus E02 hace esa ruta directa es un camino bonito que tiene pendiente creo que al estar en este lado del bus es más notorio ese hecho se nota visualmente que el bus va en subida este midi bus o estos midi buses porque también aplica a los otros midi buses que llegaron son un caso especial usualmente los buses pequeños suelen tener motores pequeños pero en este caso son unas bestias este bus tiene otra versión corta del chasis de 12 metros y tiene el mismo motor con la misma potencia entonces son buses muy potentes y ágiles vuelan hablo en plural porque no es solamente esta versión todos los midi buses que trajeron tienen características parecidas Mercedes-Benz, Volvo y Scania trabajaron en versiones especiales de chasis para adaptarlas a este formato en Santiago aunque la distancia es corta en los domínicos hay cerca de 600 metros de altitud y San Carlos de Apoquindo está cerca de los 1000 metros de altitud entonces el bus tiene puras subidas en este viaje vamos paralelos a las faldas del cerro Calán donde está el observatorio por la calle camino del Algarrobo además de este bus el otro bus que pasa es el 421 un servicio con buses articulados toda esta zona como lo ven son sectores residenciales Las Condes es una comuna que suele estar asociada a sectores ricos, de altos ingresos y en este caso estamos cruzando ese tipo de sectores justo ahí vemos un bus articulado del 421 mientras llegamos a la rotonda de las Flores el 421 usa otra calle más arriba y desde aquí en adelante corremos solos este bus C27 es un recorrido nuevo que crearon con la nueva licitación toda esta zona que sirve este bus desde esa rotonda en adelante no tenía transporte público la gente tenía que caminar más lejos para poder tomar un bus entonces cuando renovaron la flota y los recorridos crearon este nuevo servicio esta calle se llama Las Lavándulas y al igual que las otras corresponde a sectores residenciales casas bonitas, casas grandes es un recorrido tranquilo pero al menos con esa experiencia de haber hecho la ida y la vuelta como tiene buses pequeños y no pasa tan seguido es un bus que cuando pasa va llenándose me tocó verlo con buen público en ambas pasadas o ambos sentidos ese día estaba entre hacer el C27 y el C37 podía haber hecho cualquiera de los dos pero en el C27 la ventaja que tengo es que es más corto demora menos porque es mucho más directo el otro se da más vueltas y demora más en llegar a los domínicos por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta la unidad es un marcopolo torino de 10,90 metros versión midi bus con chasis Volvo V8 RLE Euro 6 un potente motor de 322 caballos de vapor bus inscrito en febrero de 2023 con capacidad para 74 pasajeros hay 22 asientos, de ellos hay un asiento doble y dos asientos plegables este midi bus es parte de la nueva licitación de transporte público de Santiago son 38 unidades de este modelo que circulan en las nuevas empresas y servicios principalmente en RBU hice algunas fotos de estos buses en el C27 el bus del viaje SG-PX12 y la cola de otro bus del C27 SH-XF17 se nota que es monono, compacto estos buses reemplazaron a los minibuses de piso alto como este neobustand rojo de la concesión anterior que a la vez reemplazaba estos neobustand naranjos del inicio de Transantiago y la época de las micros amarillas inclusive en Transantiago igual tuvimos midibuses versiones de 9,80 metros como este neobus mega low entry en el C08 así eran estos midibuses neobus por dentro para comparar, el torino de ahora es más cómodo esta es la versión marcobolo torino de 12,50 metros que visualmente se nota que es más grande eso sí, curiosamente ambas versiones comparten motor y potencia como siempre un enorme agradecimiento a los miembros del canal a quienes dan sus super gracias con ustedes puedo seguir mostrando estos viajes igual que las afortunadas personas que han comprado mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros en el super mapa este viaje aparecerá en el sector oriente de Santiago en la sección ando en micro en ese mapa están todos los vídeos del canal en camino a la fuente la calle cambia de nombre y se llama camino otoñal son puros caminos en este barrio y justo ahí nos cruzamos con otro C27 trabajan como dos o tres buses al ojo toda esta parte donde el C27 corre solo son zonas en las que nunca había estado de lo que vi, que igual con un viaje no es suficiente con los comentarios de ustedes podemos enriquecer esto vi que una parte del público eran estudiantes que iban a San Carlos de Apoquindo que hay colegios pero también varias instituciones educativas la Universidad del Desarrollo, está la Universidad Católica el Duoco C, pero ahí queda más cerca con otros buses principalmente este bus lo toma la gente que va a la del Desarrollo y lo otro son personas empleadas que trabajan en estas casas mi canal es esto, viajes en transporte público viajes a lugares bonitos, escapadas turísticas también he hecho viajes largos mostrando episodios como el viaje a Pucón en bus mostrando las termas, la frontera, las cosas que pude recorrer todo ordenado o el viaje que hice en bus con mi mamá a las Cataratas de Iguazú al final el canal es una bitácora de viajes hay viajes que están entrellazados y otros que voy publicando de a poco hay viajes en micros, viajes en metro, en aviones, en trenes, en barcos buses, etc. te invito a que te suscribes, lo pasaremos muy bien es imposible aburrirse viendo cosas nuevas en la ruta, nosotros estamos en la calle que le da nombre al recorrido la avenida República de Honduras si me ve alguien de Honduras, un cariñoso saludo por supuesto afortunadamente tengo público de muchos países y ciudades de hecho, puedes comentar desde dónde estás viendo este vídeo hecho con cariño este viaje en el bus C27 de Santiago, probando y disfrutando de esta versión especial de Marco Polo Torino doblamos en San Carlos de Apoquindo por ahí está la Universidad del Desarrollo hay unos buses de servicios privados estacionados y en esta parada baja la mayoría del público lo que les decía de los estudiantes y la gente que trabaja en la zona aquí el bus quedó total y absolutamente vacío quedó el conductor y otra vez quedé yo como único pasajero ¡Hola! aquí me ven disfrutando de este bus Marco Polo Torino antes de que termine la ruta y ya no nos queda nada y eso fue todo, llegamos ya espero que hayan disfrutado de esta vuelta, de este bus Monono que Dios los bendiga mucho, que tengan bonita semana y nos veremos en más aventuras gracias por la sintonía y que estén muy bien ¡Chau! Chau!